Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal a Tetroy y hoy vamos a hablar acerca de estos pequeños dispositivos que son una red en Maya o lo que se conoce como Wi-Fi Mesh Concretamente de este modelo que es el Aero 6 que ahora es propiedad de Amazon Así que te cuento todo acerca de esta red en Maya para que tengas un Wi-Fi en toda tu casa Así que comenzamos Lo cierto es que ya llevo más de un mes probando estos pequeños dispositivos que es concretamente los Aero 6 de Amazon Porque si, Amazon ha comprado a esta empresa y concretamente tengo tres, el kit que vienen tres unidades que es un router y luego nos trae también dos extensores Y concretamente este tensor pues junto a los otros dos dispositivos según la marca que esto yo no lo he podido comprobar a ciencia cierta porque claro no tengo un espacio exactamente de esas dimensiones Si no que mi casa es más pequeña pues nos permite conectar hasta 460 metros cuadrados Si, 460 metros cuadrados da para muchísimo y solamente con estos tres dispositivos Por lo tanto yo creo que para una casa normal contener dos extensores va a ser más que suficiente Así que te voy a contar mi experiencia con este dispositivo, los Aero 6 En cuanto al diseño de dispositivo pues ya lo veis es bastante básico y creo que puede encajar en cualquier estancia Simplemente tenemos aquí el logotipo Aero Para hacer la conexión es muy muy sencilla y en este caso tendrás que coger el router de tu operadora Y con el router Aero pues básicamente con el cable Ethernet que se viene incluido aquí dentro de la caja Poder realizar la conexión Es muy muy sencilla e intuitiva porque tendrás que conectarlo simplemente a tu router y de ese router al Aero No tiene ningún tipo de pérdida Y luego ya cogerte la aplicación y empezar a trastear con él Que básicamente la configuración no hace falta creo que la ponga Porque es simplemente seguir al asistente y es hiper hiper sencillo Porque directamente la aplicación cuando tú la abres detecta ya los dispositivos Debes de saber que estos Aero 6 cuentan con la tecnología de Wi-Fi Mesh o RetenMaya Pero ¿Qué es esta tecnología? ¿Qué es el Wi-Fi Mesh? Pues básicamente tú tienes un router central y este va a repartir la señal a los diferentes nodos Y se van a conectar entre sí Pero eso no es lo mismo que un repetidor Te estarás preguntando Y no, no es lo mismo una red Wi-Fi Mesh que una red repetida ¿Por qué? Porque mira, yo tengo aquí un router y le paso la señal a un dispositivo que tengo aquí Pero este dispositivo, este repetidor no se va a conectar con otros que podamos tener por el hogar O repartidos en una oficina, etc. En cualquier lugar donde estés creando tu red Y en este caso, como es una Wi-Fi Mesh Yo puedo tener aquí un nodo, tener aquí otro nodo, tener aquí otro nodo, aquí otro nodo, aquí otro nodo Y todos se van a conectar entre sí para formar una red en malla Una red muy sólida donde da igual por donde te muevas Que vas a tener siempre la máxima cobertura y el máximo internet posible Ya que contamos con Wi-Fi 6 Eso sí, el dispositivo con el que uses, con el que te conectes Tiene que cumplir con este estándar Que sí, por ejemplo, el iPhone 12 Y tengo también un portátil que lo permite Pero el resto de dispositivos que tengo en el hogar Y luego verás, no cumplen con este estándar de Wi-Fi Por lo tanto, no serían aprovechables Así que ahora que ya sabes un poquito más sobre esa tecnología Vamos ya directamente al rendimiento de este dispositivo Y qué tal se ha comportado durante este mes de uso Bueno, un poquito más de un mes Te voy a contar mi experiencia Y es que yo tengo un Wi-Fi que es de operadora Que yo tengo 600 megas simétricos Vale, ¿qué pasa? Que yo lo tengo en el salón que es el punto central del hogar Pero cuando quiero venirme a esta habitación Que es la que está más alejada Es decir, tenemos varias paredes por el medio Pues aquí la señal, si yo tengo 600 Me llegan aproximadamente unos 20-50 En cambio, con estos dispositivos, con estos aeros Lo que he conseguido es que me llegue una señal de unos 200-250 Por lo tanto, ha mejorado muchísimo y significativamente Lo que es la velocidad de internet Y esto también va a hacer que sea mucho más fiable Además, también te tengo que decir que Frente al antiguo router Pues mi experiencia con estos dispositivos Con el Aero 6 de Amazon He conseguido que la cobertura sea mucho más estable Y eso es algo que, sin duda, se agradece Porque antes sí que tenía más cortes de suministro Y decía, bro, no puedo navegar por internet ¿Ahora qué hago? Pues a veces me tocaba reiniciar el router Pero ahora en este caso, como es este pequeñito El que se encarga de distribuir toda la red Wi-Fi No he tenido ningún tipo de problema Gracias a su estabilidad Yo tengo un nodo de estos en mi habitación Que da justo a la calle ¿Y qué pasa? Pues básicamente que yo vivo en un sexto Y cuando estoy en la calle Me tengo que alejar bastantes metros de la ventana Para que deje de tener señal Wi-Fi Por lo tanto, sí Puedo comprobar que realmente La señal llega bastante fuerte Y además, gracias a las antenas que tiene internamente Pues te llega cobertura en 360 grados Porque claro, si yo vivo en un sexto Y te estoy diciendo que desde abajo lo cojo Significa que tiene las antenas muy bien posicionadas Además, otra de las grandes bondades de este sistema Aero Pues básicamente es que disponemos de una aplicación Tanto para Android como para iOS Por lo tanto, vamos a poder controlar nuestra red Desde el dispositivo móvil Y da igual dónde nos encontremos Ya que si tenemos internet Vamos a poder controlar y ver todo lo que sucede En nuestra red inalámbrica de al hogar Así que en este sentido Vamos a verlo directamente Abrimos la aplicación Aero Y aquí vemos cómo está configurado Aquí en mi caso me está diciendo ya en rojo Oye, que tienes un dispositivo o un nodo Que no está conectado Y claro, es el de la sala de estar Que es este, concretamente Que es donde lo tengo siempre puesto Porque lo tengo apagado para poderos mostrarlo Pues básicamente aquí puedes ver el internet Puedes ver el último test de velocidad Que se hizo, que se realizó Y veis como yo tengo 600 megas simétrico Aunque claro, a veces sabéis que da más A veces sabéis que da menos Depende de cómo esté de congestionada la red Y aquí podemos ver diferentes dispositivos Dispositivos y diferentes configuraciones Podéis ver los dispositivos que aquí tenemos conectados A este nodo en concreto Podemos ver la ubicación donde está Si queremos o no que esté encendida la LED Podemos configurar también lo que es la IP Y podemos ver algunas cosas más avanzadas Que bueno, esto lo voy a censurar por si acaso Así que en este caso también hay algo bueno Y es que no solo vamos a poder ver Los dispositivos que están conectados O los dispositivos que teníamos conectados Recientemente en el hogar Sino que también vamos a poder crear perfiles Y vamos a ver por ejemplo Mi perfil, que es el de Carlos Y aquí podéis ver los dispositivos Que yo tengo conectados actualmente La Amazon Fili HD 2021 Que ya he hecho el análisis Y por si no lo has visto Te está saliendo por aquí Para que puedas ir a verlo Luego también tenemos el Apple Watch El cual estoy utilizando ahora mismo O por ejemplo Este mismo iPhone Que ya lo tengo aquí conectado Y aquí pues Vamos a poder ver Diferente información Acerca del dispositivo Y es algo muy bueno Porque podemos ver A qué banda está conectado En este caso por ejemplo Está conectado al comedor A la banda de 2,4 GHz Pero también tenéis que saber Que estos dispositivos Permiten conectarse a la red de 5 GHz Por ejemplo Algo bueno de los perfiles Es por ejemplo Si tienes hijos Podrías por ejemplo Venirte aquí Y decir pausar Y todos los dispositivos De esta persona De tu hijo De tu hija Quien quieras que sea Pues estarían pausados Y no estarían recibiendo internet Por lo tanto No podrían navegar Por ejemplo Aquí dentro del perfil Nosotros podemos darle A añadir pausa programada Y aquí establecer Un horario Por ejemplo Para el hijo que tengas Y aquí podemos ver también La actividad A lo largo del tiempo Y aquí ya veis Por ejemplo Por perfiles O por Otros dispositivos Como se va Distribuyendo Quien consume más Quien consume menos Y ya veis que yo por ejemplo He consumido Bastante durante este periodo Del 24 al 30 del 2021 Que bueno He consumido casi 40 gigas En una semana Con el móvil Es lo que hay Yo consumo mucho No hay más Y aquí bueno Pues podéis ver La velocidad A lo largo De los diferentes días Que ya veis por aquí Que te lo detalla Mucho Luego también tenemos La pestaña Descubrir Y es que aquí Amazon va poco a poco Habilitando más funciones Como por ejemplo Aquí tenemos El hogar Donde vais a poder Conectarlo Gracias a que Este sistema Es de Amazon Con Alexa Para poder Controlarlo Luego también tenemos Recientemente Que se ha incorporado El HomeKit En mi caso No tengo ningún Dispositivo compatible Por lo tanto No puedo utilizarlo Y no puedo probar Esta función Luego también tenemos Algunas funciones En beta Las cuales yo las estoy probando Para ver Que tal funcionan Y la verdad es que Por ahora Yo tengo activo La seguridad WPA3 Y también el almacenamiento En caché Para las DNS Para que vaya Un poquito más rápido Si ya ha entrado A esa página Previamente Si queréis Darle un acceso A un invitado Lo podéis activar De esta forma Tan sencilla Y podéis compartir El código QR Y aquí tenéis también Que te manden Notificaciones De nuevos dispositivos Y ya está Creo que Llegamos a las conclusiones De este Euro 6 Y te cuento Que tal me ha parecido En general Este dispositivo Y la verdad es que He quedado muy satisfecho Porque puedes ampliar La red wifi De tu casa De forma muy muy sencilla Para tener De forma estable En todos los puntos De tu hogar Una conexión a wifi Fiable Y si También tenemos El estándar Que es el wifi 6 Por lo tanto Ya estaremos preparados Para la siguiente generación De dispositivos Que vayan llegando Llegamos ahora A saber el precio De este Euro 6 Y no es barato Pero tampoco es Excesivamente caro Y es que Este kit De 3 unidades Que es el router Más 2 extensores Pues tiene un coste De unos 300 euros Es un precio Bastante razonable A pagar Y también tienes que Tener en cuenta Que por ejemplo En mi casa Me sobraría un dispositivo Por lo tanto Podríamos tener Solo 2 Y ser aproximadamente Unos 200 euros Para saber Cuántos dispositivos Necesitas Pues más o menos Te puedes hacer La idea De que cada uno De ellos Cubre una extensión De unos 140 metros cuadrados Así que puedes hacer Más o menos El cálculo Si tienes una casa De unos 150 metros Y lo pones El dispositivo Justo En uno de los extremos Para tener wifi También en el otro extremo Pues a lo mejor Se queda algo corto Por lo tanto Si que te Sería de utilidad Poner uno Justo en el medio Para poder amplificar La señal Y que en la otra punta Del hogar Te llegue mejor La conexión Y creo que ya no tengo Nada más que decirte Ya sabes Todas mis experiencias Sabes el resultado Que me ha dado Que es un dispositivo Que recomiendo Así que Espero que te suscribas Por aquí abajo Le des like Si te ha gustado el vídeo Y nos vemos aquí A la próxima Ojalá sea así Aquí en Terceroy Un saludo ¡Suscríbete al canal!